Música Amor, no engañes al amor, confundes el dolor con compasión Custodio de este amor desesperado ¿Sabes por qué seguí sintiendo las mismas ganas de que empiece? Porque cumplimos 25 años, haciendo que tus emociones sigan encendidas. Custodio de tus sueños ¿Querés ver el primer programa de Amor en Custodia? No te lo pierdas, hoy al término de Diario de Medianoche. Le vine a ofrecer el puesto de guardaespaldas, de mi guardaespaldas. No te lo pierdas, hoy al término de Diario de Medianoche. No te lo pierdas, hoy al término de Diario de Medianoche. No te lo pierdas, hoy al término de Diario de Medianoche.